Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este su canal. Primero que todo, disculpen que no he podido aquí venir más seguido como quisiera, pero la razón es porque, como saben, pues Ivancito ya entró a la escuela y pues me estoy todavía adaptando a eso de alistarlo, llevarlo a la escuela, hacerle su lonche, recogerlo de la escuela, ayudarle con la tarea y pues a todo eso, al agregarle a Allison, que pues Allison también come, también juega, también tengo que, pues los quehaceres de la casa, entonces los días se me están haciendo bien, bien cortitos, pero, este, pues hoy aproveché que mi esposa está descansando y por si oyen ruido es lo que a lo mejor van a oír a los niños que están jugando aquí en el pasillo y pues, pero pues, como les dije voy a aprovechar y los voy a grabar. Esa es la primera vez que hago un video así, espero que les guste, es de compras de, de, para los moños más que nada y sé que a muchas les va a interesar, muchas me preguntan que dónde compro el material para hacer los moños y en este caso es de local, lo que viene siendo Walmart y del centro, que es lo más barato de donde yo vivo. Está Michael's y Javi Lavi, que está muy bonito y muy variado, pero ahí está un poco más carito, entonces cuando voy a esas tiendas procuro siempre, siempre llevar mi cupón de 40%, que es en un artículo, casi siempre lo tienen, y, o que ya esté en descuento y luego a veces piden un cupón de aparte 20% descuento y es cuando yo aprovecho. Pero esto es lo que he comprado más reciente y pues lo voy a estar usando para unos videos que voy a estar grabando y subiendo próximamente, así es que por si tienen alguna duda o algo, pues vuelven a este video y lo más probable es que lo van a encontrar, así es que vayan agregando este video a sus favoritos. Y también hay otros, hay diferentes lugares donde compro el material, que como les digo es lo que más me preguntan y estoy esperando un paquete, está algo grandecito, no está así un super paquete, pero es bastantes cositas que compré y les quiero hacer un video ya detallado de donde compro lo que viene siendo como el listón de personaje y todo eso más económico. Y pues ese no debe tardar en llegarme y bueno, en cuanto me llegue yo se los subo y se los les comparto, así es que si no están suscritas, suscríbanse para que les llegue la notificación de ese video. Y bueno, vamos a empezar, no es mucho, esto es de Walmart, esto es del centro y voy a empezar con lo de Walmart, esto es lo de Walmart, como les digo no es mucho, pero es lo básico que yo ahorita voy a usar. Y necesitaba hilo blanco, así que compré este, yo uso, pues es para la máquina, este es de hilo para uso general y es el color 1, o sea el blanco, el normal y como estoy haciéndole una blusita a mi sobrinita Marcela, a mi sobrinita Cassie, la niña de Marcela, que pues como saben ella también hace videos y no les dejo el enlace aquí abajo de su canal para que pasen a verlo. Y pues se me acabó el hilo y necesitaba hilo, creo que estaba alrededor de 3 dólares creo, si no me equivoco. Compré dos reglas, estaban a 25 centavos, entonces aproveché y compré dos porque pues las pierdo mucho. Estas son de la marca Fiskars y lo que me gusta es que tiene en pulgadas y en centímetros, como saben aquí yo trabajo en pulgadas pero me piden mucho las medidas en centímetros y como aún no me las sé muy bien, entonces pues esta me va a ayudar mucho. De nuevo, compré dos, compré... Ay, como a la blusa de mi sobrina le estoy haciendo un tutu, me faltó de este tul morado y estaba en especial, 40 centavos, pero de 2.97 estaba dos dólares con 50 centavos y es nada más un morado, 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 no es ni muy oscuro ni muy clarito, es un morado, morado. Después compré listón que necesitaba de estos colores, tengo pero no en satín, entonces compré... Este es el listón, no es brillosito. Y este viene 4 yardas en cada rollo, son de una pulgada y media de ancho o de 38 milímetros. Como les dije, vienen 4 yardas en cada uno por 1.98, como dos dólares. No está tan mal, está más barato en internet, pero lo malo de por internet te conviene comprar mejor por cantidades más grandes para que te convenga con el envío. Así es que, pues como lo necesitaba rápido y no está muy caro en guamar, 2 dólares por 4 yardas, no está muy mal, entonces... Y luego compré, quería encaje y ahí tenían, pero nada más por yardas. Te quiero ir a Hobby Lobby porque ahí yo sé que tienen muy bonita variedad. Entonces, bueno, ahí tenían este blanco. Es así. Está muy bonito. No se estira, es encaje regular. Y este estaba a como 3 dólares más o menos la yarda. Yo nada más pidí un cuarto de yarda y me salió 75 centavos. Con un cuarto rinde mucho, miren, chicas. O sea, sí viene para hacer bastantes moños porque está larga la tela. Entonces, sí, yo no compro por mucho la tela porque después tengo... Prefiero como tener varios colores, así de poquito. No, ni no está poquito, les digo que un cuarto es bastante. Ok, entonces, eso es todo lo de Walmart. En el centro. En el centro, esto es lo único que compré. Iba en especial a buscar encaje, pero ese que se estira y sí lo encontré. Es este. Y no había negro ni blanco, me hubiera gustado negro y blanco. Este parece blanco, pero es cremita. Está muy bonito, los colores que le restaban muy bonitos. Estos también los quiero para un moño, pero también sirve para hacer las diademitas, las como bandas. Y bueno, voy a empezar con esta que es la primerita que me gustó mucho, mucho, mucho. Es cafecita con toques dorados. Esta, ya que tengo aquí mi regla, es de una pulgada, como una pulgada y media de ancho. O cuatro centímetros de ancho. Yo pensé que había pedido una yarda, pero pedí dos yardas. Y esta estaba a un dólar veinticinco la yarda. Está muy bonita, lo único que me gustan anchas y esta no está tan ancha. Después esta, esta azulita, que también está muy bonito el color. Esta es de... Como cinco centímetros y medio, casi seis centímetros de ancho. O dos pulgadas y como un cuarto de ancho. Y creo que de esta pedí también dos yardas. Y esta estaba a un dólar la yarda. Y por último de... Por último de esa tela, compré de esta. Esta estaba a setenta y cinco centavos la yarda, así es que de esta compré tres yardas. Esta me gustó mucho porque está más ancha. Esta es de... Casi ocho centímetros de ancho. Déjenme... ¿Ven cómo me estiré mi reglita? De lo más ancho es como siete centímetros y medio. O tres pulgadas. Y de este, como les dije, compré tres yardas y con este ya hice un moño. Y en esta bolsita tengo algo que me emocioné muchísimo. Son de estos clips. Que son los barrettes. Y estaban baratos. Bueno, se me hicieron baratillos. Especialmente como comparado a otras tiendas como Walmart, Michael's y todo eso. Estos chiquitos. Este estaban a doce. Doce de estos por un dólar. Estos que están un poco más grandecitos. Son de... Como ocho... Casi ocho centímetros. Y más o menos tres pulgadas de largo. Y estos estaban a diez por un dólar. De nuevo, estos a diez por un dólar. Los más chiquitos a doce por un dólar. Y los chiquitos son de seis centímetros. Más o menos dos pulgadas. Dos y media. Y estos me gustan para hacer este... Ya hice este porque... Extrañaba estos clips. Este tipo de moños. Que son este... Los loopy. Creo que se llama loopy. Porque por todos los loops que tienen. Como bucles. No, no me sé muy bien los nombres de edad. Pero está muy... Son muy prácticos para eso. Y aparte que pues agarran muy muy bien el cabello. Y ya por último. Ya del centro y pues de todo. Todas las compras. Compré. Me encontré estos en la salida. Que son cuatro... Cuatro resinas. O cuatro figuritas. Y están muy bonitas. Son dos de la Minnie Mouse. Estos tienen como un pedacito de velcro atrás. Son dos de la Minnie Mouse. Una ranita. Y este... El último es una elefantita. Me gustó porque me recordó al elefante. No se parece mucho. Pero me recordó al elefante de la película Inside Out. Que me gusta mucho esa película. Entonces dije... A lo mejor lo puedo acoplar. O hasta para como un baby shower. Algo de un baby shower. Estos estaban a cuatro por un dólar. Así que agarré nada más cuatro. Para calarme con ellas. Y pues si me gustan ellas pues... No tenían muchas figuritas bonitas. Estas son las que se me hicieron más bonitas. En mi opinión, ¿verdad? Y eso es todo por este video. De nuevo es la primera vez que grabo algo así. Si les gusta. Si quieren ver más. Pues ayudenme dándole dedito a este video para saber que les gustó. Y también este... No olviden suscribirse para seguir viendo mis siguientes videos. Mis redes sociales están aquí abajo. Facebook, Instagram. Creo que es lo que más uso. También tengo Twitter pero no lo uso mucho. Pero Facebook y Instagram lo uso más. Así que las espero por allá. Ahora sí, eso es todo por este video. Las quiero mucho y las veo en el próximo. Bye, bye. Bye, bye.